Es placentero mostrar a la comunidad universitaria, en especial a los docentes del área de lengua castellana del país, el texto titulado Literatura y Escuela, una aproximación al canon literario formativo y sus pedagogías. El presente trabajo corresponde a un esfuerzo de muchos, que unidos bajo pretextos de espacios y tiempos congruentes, supieron correlacionar sus fuerzas y deseos de cambio de los entramados educativos. La escuela siempre será objeto de estudio, desde sí y a través de sí misma, y en ella la literatura ocupa un lugar simbólico que desde su presencia o ausencia activa las diferentes formas del saber y de la condición humana. Aquí hallarán las primeras sistematizaciones del proyecto Caracterización y perspectivas pedagógicas del canon literario, que ha dado origen a múltiples lugares de enunciación para la renovación del canon literario formativo y sus pedagogías. Mientras este texto circula, cientos de estudiantes de la Universidad del Tolima y de la Universidad se encuentran en las instituciones educativas elaborando sus prácticas pedagógicas que corresponden a los planes de impacto nacidos del proyecto y se requerirá otro esfuerzo con el fin de elaborar los mismos. Según el docente Carlos Alberto Castrillón, reconocido investigador en el campo de la literatura, en este trabajo hay un deseo evidente exponer de modo creativo las reflexiones y los datos productos de la investigación. Esto es un valor agregado en todo proyecto de investigación, pues el estilo orientado al lector promueve la apropiación de los conceptos y los resultados. En todo el texto es notable el trabajo sobre el estilo de exposición, algo que generalmente se olvida por la pretensión de objetividad que acompaña todo ejercicio investigativo. La temática del trabajo es de gran importancia, de mucha actualidad y alto impacto. La reflexión sobre el canon literario en la escuela deriva de la discusión más general sobre dos problemas. El canon literario en sí mismo, concepto bastante complejo y polémico, y la didáctica de la literatura, uno de los baluartes para la defensa de la literatura como arte y como discurso. La metodología, los instrumentos y los criterios de verificación del papel del canon en la escuela son adecuados al propósito, así como el soporte conceptual y la bibliografía que lo avala. Además, como es común en este tipo de investigaciones, el equipo de trabajo es amplio y diverso. Para mayor claridad de lo que se quiso indagar, la investigación apela a metodologías múltiples como la estadística, el testimonio, la hermenéutica y el estudio de casos, lo cual promueve al lector de un objeto diverso de perspectivas. En el estudio se aborda la tensión entre la lectura por placer y la lectura por deber en el contexto escolar actual, que por lo general dedica más energía a la administración de los protocolos educativos que al desarrollo de procesos cognitivos y de proyección artística y humanística. En este sentido, se logra mostrar un panorama inquietante con muchos altibajos que es muy útil para investigaciones similares en otras regiones del país. Es necesario recordar que lo emprendido se dinamizó en el año 2008 desde el programa de licenciatura con énfasis en lengua castellana del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. Encabezado por un grupo de tutores e investigadores que le aportaron al modelo la investigación formativa, pero quienes contaron con el respaldo institucional del Comité Central de Investigaciones de los estudiantes inscritos en el programa y de un colectivo de tutores, actores sin los cuales este proyecto hubiese sido solo un deseo. Igual importancia ocupan las instituciones educativas de Cundinamarca y Tolima, que le abrieron sus puertas a la posibilidad de una dialéctica formativa, que permitió desentrañar los lugares reales de la praxis pedagógica de la literatura y de esa manera de atrever nuevas lecturas, nuevos caminos y nuevas maneras de acercar la literatura al aula. A todos ellos, que desde los centros y los bordes trabajaron y siguen activos en el desarrollo de este proyecto, mil gracias. Esperamos vean reflejados sus esfuerzos en la presente publicación. Deseamos que el libro circule y forme parte de los quehaceres cotidianos de la praxis pedagógica, que genere preguntas y anime a nuevas investigaciones. Por lo tanto, la invitación es a que sea leído, en el sentido que lo afirma la rosa cuando no recuerda qué. Se lee para sentirse leer, para sentirse leyendo, para sentirse vivo leyendo. Se lee para tocar, por un instante y como una sorpresa, el centro vivo de la vida o su afuera imposible. Y para escribirlo, se escribe por fidelidad a esas palabras de nadie que nos hicieron sentir vivos, gratuita y sorprendentemente vivos.